¡Bien! ¡Bien! Un montón de cosas que no serían importantes si no estuviesen ellas así que la- notamos. Llegan para tener de dorada la mañana nuestra y se tiene que correr todos para qué entren y que preguntan el monitor, ¿ahí viene otro? María Emilia, María Eugenia, María Laura, ¡Lact tan Batisa de oro! y hoy casi casi arrancamos solas yo les cuento está todo así porque hoy casi empezamos las tres solitas porque no llegaba no llegaba no confía de mí mañana no es martes y no es miércoles un miércoles con gusto al lunes porque imagínate también para los comerciantes el lunes fue feriado también y no hubo ni comercio ni nada una semana cortita ya que se nos va la vida tan rápido lo único que nos faltaba que la semana sea corta corta para el que trabaja para el que no trabaja no es corta no se mata el que no trabaja ¿qué me está diciendo? vamos buscando la duda la semana que viene para ustedes estos días son de mucho bravos son terriblemente grosos ¿pasan más rápido o no pasan más? hay algunas cosas queremos que pasen rápido y algunas cosas queremos frenar por ejemplo el momento de cuántas mesas hay quién compró y quién no compró más tiempo como viene la venta este no te contestó el otro no sé qué es como el casamiento ¿viste? una semana antes estás desesperado por algunas cosas que tenés controladas pero los imponderables siempre están y siempre hay cosas que a último momento te llegan siempre hay cosas a último momento que decís perdón por si hoy vamos a estar hablando de la cena y todo pero se puede comprar entradas los que quieran ir hay un número de teléfono que nosotros ponemos igual en todas las redes sociales están porque a partir del lunes pasado ya se emitió en todas las redes sociales lo que es justamente la invitación a todos para que nos ayuden a ayudar en la gala de la fundación pro salud de la cual nosotros somos madrinas que es el brazo solidario del hospital austral de la zona Pilar y nosotros lo que hacemos es ayudar a toda la gente familias carenciadas que no tienen ningún medio ninguna obra social para sanar arreglar cubrir operar el hospital austral lo que hace dona todos los servicios son los médicos los mejores del país hay que decir que el hospital es por lo menos yo lo recuerdo alguna vez que me tocó ir que está buenísimo es muy bueno como si entraras en Estados Unidos ah mirá pero como es el único lugar bueno es como no te ponen una foto de Trump pero según el color no sabes que lo que pasa que es el único hospital que funciona en la zona porque todos los demás no funcionan bien entonces está como colapsado entonces nosotros desde la fundación ayudamos y aparte no solamente para ayudar a la familia sino para construir el quinto piso, el sexto piso poner más camas avanzando ir avanzando después vamos a estar hablando el jueves 4 de octubre el jueves 4 de octubre Kevin Johansson en la Felicidad de Oro voy a ir a ayudar un poquito no no como vas a ir vos vas a hacer la conducción del evento no voy a estar a pleno por favor ya es muy fácil nosotros vamos a morfar y vos conducís muy bien no sé si la tenés clara no sé si hay hay un plato ahí en el costadito es que vas a estar trabajando de ocho ocho y cuarto de nueve y cuarto eso es lo que hacemos todas las voluntarias y todas las fundaciones el día de la gala nosotros estamos relajadas comiendo ya pasó todo ya vendimos ya comemos sí pero a último momento siempre estás parada ordenando y buscando por supuesto bueno Meli está con el celular así ¿sabes qué indicar? ¿qué te pasa Meli? Meli a lo mejor que les cuenten cómo están vestidas cómo están vestidas bueno hoy tenemos divinas unas camisitas soñadas de bars que son muy cancheras porque son de tul transparentes y bordadas a mí me tocó la negra porque yo soy así a mí la tocó no agarró y se la puso no no a mí me dijo como de la más chiquita la que mejor queda Meli me dijo esta voz esta voz y esta voz la de coca es divina también obviamente yo con mi pechera tuve que elegir la negra porque pero esta por ejemplo la que tengo yo puesta yo ahora estoy toda vestida de negro ¿no? sí abajo también el pantalón pero vos también podés ponerte todo de blanco abajo exacto te podés poner de jean y nada abajo y si vos querés yo no puedo pero toda totalmente transparente te ponés un corpiñito así con la pancita al aire hoy me puso porque yo estoy con un corpiñito pero hoy lo primero que me hizo Meli me dijo pongámonos un fuso y yo resistió el peso el peso no resistió y tuve que ponerme una camiseta la mía es blanca muy soñada muy linda que tiene lentejuelitas buenil te diría pero bueno está bueno usted todavía puede señora y que tenemos volvió tienda 925 tremenda bolsera no te portes porque además tienda 925 porque ser plata 925 también tiene todos unos componentes de piedras de perlas no solamente es plata tengo también los aros que fuerte esa puerta si ahorita la encontrás a Laura no la enojes porque te puede dar la mía es toda la mía es canchera canchera que amor esta es canchera y tengo el anillo haciendo fuego y después si subís tengo los aritos que también ves como Laura decía unas piedritas muy lindas pasetadas piedras como piedras muy lindas piedras buenas señora y acá tenemos también la pulserita con el anillo miren que pasa ahí me parece Mirta Legrán con el anillo divina divina y los aritos y tengo aritos que me dijo Meri ponete las perlas que te digo que tienen doble función te explico por qué porque si vos te sacas las piedritas de abajo te queda solo la perla y si no la ponés juntas las dos juntas exactamente el día perlas la noche lo brillan yo pregunto una cosa eso está sin señal porque se desenchufó porque está limo del aire no no yo sigo en algún momento están toqueteas no toqueteen tanto no toqueteen no podemos sentar voy a ver voy a ver voy a ver yo arranco dale vengan arranca o no arranca 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 bueno quiero aprovechar que uno de nuestros televidentes nos lo recuerda para arrancar el programa felicitando a Marcela de la Rubia soy adicta a los dos programas dice el de Marcela y el de ustedes así que ojalá algún día pueda ir y poderlos conocer y que el año que viene tengas tu premio me dice a mí también que me lo merezco muy bien como conductor no estaba vos hace mucho que estás trabajando acá y no estabas ni nominado no yo hace mucho que estoy pero en el programa este supuestamente empezó este año igual yo te soy sincero prefiero los premios todo bien agradezco no me excitan mucho por decirlo no bueno que reconozcan que reconozcan por ahí está divertido sobre todo para el canal porque se había nominado muchos programas entonces Marce Mal sirve para el canal termina de instalar no pero le íbamos a decir a Marce a Marce de Parque Avellaneda aparte igual ustedes saben que nosotros tenemos un whatsapp con ellas así que en el momento que ellas estaban sentadas les decíamos suerte porque la maquilló Estel la peinó Estel no la peinó Estel la peinó Estel a mí me maquilló y Cristian y la maquilló Roche y la maquilló en Cristian Cristian también la maquilló y a Evelyn Roche todos acá en el canal exacto así que bueno ya estábamos con el equipo todos muy con aparte lo divertido de todo esto de todas las redes sociales que está vos sabés antes cómo se están vistiendo teníamos a Roche a Rosario Escobar que era la que estaba filmando perdón Rocío Escolar que estaba la que estaba filmando y es maravilloso porque yo al toque le contestaba y ella al toque decía las trilles te están viendo y todavía no había salido al aire estaban cambiándose Diosas Evelyn Adriana Constantini la otra rubia que nunca me acuerdo cómo se llama que es un sol y Marcela cuatro diosas con que cararon vestidas de lujo porque estaban las cuatro en cada una en su estilo pero estaban para matar para matar Evelyn yo digo el lunes que vas la verdad es que voy sencillito voy con un besito blanquito y negro la vimos ahí y Marcela desombrada muy bien muy bien y felices además y aparte Marcela se lo ganó calculo que algo vamos a seguir hablando cuando vengan si Marcela se lo ganó si Marcela se lo ganó ¿está el tape de Marcela cuando lo ganás? tío si después el personaje después se lo además qué gracioso porque el primer premio yo me senté a verlo nunca veo porque no conozco a nadie no conozco a nadie nunca pero bueno como estaba Marcela primer premio ellas entradas al magazine ah mirá empezó con eso perdieron yo dije ay Dios mío qué bajón y el penúltimo fue el de ella o sea que se pasó toda la comida pensándomelo la otra que estaba adiosa chicos era Pampeta sí divina todo el grupo Angie también estaba mona Reinas totales Paula Galoni estaba divina también estaba también claro sí de negro al lado de Angie en la foto no me digas bueno así que es bárbaro así que voy a empezar a verlo desde Rosario preguntar ¿ustedes ganaron alguna vez algún Martín Fierro? vos sabés que el año que hicimos todo el año el club de Mickey ese año no ese año desapareció sí el Martín Fierro el Martín Fierro no se dio sí que tenía menos importancia un año no se dio el año 88 el año que tuvimos nominadas para el club de Mickey Alponcín que estaba en el gobierno decidió no sé por qué suspender suspender la entrega y por ahí hubiéramos tenido alguna chance sí hola chicas y Patito las extrañé ayer dice que linda bueno algo hubo igual algo hubo que linda que están hoy soy Marcela de Venecia ayer recé por toda su familia todos los días los hago gracias que estuviera allá iría desde la provincia de Santa Fe donde vivo para ir a la gala el 4 gracias por estar siempre mi amor gracias linda en Venecia está buen día hermanos como siempre hay que aprovechar para verlo los 4 son un lujo y mirá lo que me mandan acá una foto de ustedes esperá por acá que preguntan si tiene alguna anécdota con esto esperá tengo colon irritable estos ya están para purita colon irritable me mató ay mi amor esperá dos horas que puedo comer me entregaron este paquetito a nombre de Eugenia el lunes cuando salíamos yo dije uy vieron cajita que parece cajita de alfajores bombones chocolatitos chupetines no viromes dijimos nosotros viromes viromes con mañanas nuestras ay que lindo mirá es un amor cuánto durará que lindo las viromes que bonito mañanas nuestras un amor a las luz de rosario divinas las queremos así que ya repartimos son uno cuánto cuánto grupo de fan fue generando este programa muchos somos tan y tan es una cosa que es impresionante y hay otros que se hicieron amigos por ustedes también tengo un mensaje que habla de eso porque las redes entre menos se hicieron amigos que bueno se acuerdan que yo decía en la ventanita del chat de youtube se hacen amigos se van a reproducir que se yo empieza a pasar que se van a reproducir que se van a reproducir entre ellos como los sapos ay pero que buen esto es lo que estaba buscando alguien así puntualmente viste que en este momento siempre salen las anécdotas de las trisis acá estarían haciendo una nueva sección que es anécdotas con disparadores la gente manda esta foto y quieren que cuente alguna historia de esta foto uy sí y ese dibujo ese dibujo nos hizo elvio fernández que era un pintor retratijante retratista que se lo hizo nos lo hizo nosotros tres y bueno como lo tenían en living mamá cada vez que hacían una nota nos querían poner así porque a ver la diferencia cuando íbamos creciendo no sé quién lo tiene mamá lo sigue lo tiró no mamá lo tiene no lo tiene nunca más hicimos la referencia porque ese tiene exactamente 50 años ese cuadro a ver acá digamos que se fue el último día el último año que hicimos que nos pusimos igual acá podemos jugar pero esa es la historia quién es la que está enojada vamos claro la que está enojada es la misma expresión por el cual pintó Elvio claro estábamos todas con la misma expresión de la pintura además nunca nos habían hecho un retrato siempre Eugenia es la primera que saco si no me acuerdo Laura es la que está actuando y me emilia de perfil o me equivoco al revés al revés que raro porque nunca nos confunden pero bueno la gracia era tener la misma expresión del dibujo claro del retrato y que es bárbaro el retrato es tiempo porque vos fijate que te parece sacamos los ojos con los ojos después yo te hago la nariz no importa a ver que pase la segunda no aparte yo me acuerdo el retrato me acuerdo ese retrato que nosotros lo primero que hacemos siempre es sonreír y me acuerdo que Elvio dijo no quiero sonrisa y ahí nos mató a los 8 años que no te sonrías que haces estás así mirando para arriba acá cuando hablábamos de los flequillitos de Balá era esa época no 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 beso grande entonces recién leíste mi mensaje pero Liliana dice yo las adoro también quiero conocerlas cambié cambié el canal cuando no los vi dice alguno creía que podíamos llegar a la sala de los Martín Fierro para estar grabados no 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 habla de los Martín Fierro nos buscó a nosotros lo que pasa es que los Martín Fierro que se entregaron son los del año pasado casi siempre se hace eso es como los grandes premios los Oscar los Grammys los Grammys los Grammys los Tony lo que pasa es que lo que pasa es que el título era los Martín Fierro del Cable 2018 y está mal dicho son los premios del 2017 entonces la gente no nos vio entender lo que te digo el título estaba mal hecho hay que poner ¿cómo anuncias? ponés Martín Fierro 2018 a los programas del 2017 no ponga nada por el Martín Fierro pero Cava que lo decía el ratito que lo vi lo dijo más la producción 2017 claro pero el título me decía Martín Fierro 2018 le mandamos un beso también a Horacio Cava que estuvo durante dos o tres años conduciendo nuestra gala de la Fundación por Salud y ganó así que un beso enorme también a la mejor conducción y también a mi amigo Andino que lo amo con todo el corazón nos encontramos con la mujer que yo no sabía es un programa que lo tiene hace cinco años pero desde la pero desde hace cinco años más o menos pero desde el año pasado ingresó la mujer que es una diosa entonces le mando un beso enorme porque siempre nos encontramos siempre en punta de leste ahora qué maravilla la televisión de ahora qué maravilla porque podés elegir la cantidad de programas yo tengo contacto con Guillermo desde este año con la cuestión de Jenny la verdad descubrí un amigo a él a su mujer y a su familia yo la descubrí le mando un beso muy grande a los dos a los dos y Guillermo un sol porque siempre bueno nosotros lo conocíamos mucho su papá porque laburábamos en estudio de por medio como las vecinas ahora nuestro el papá se muere cuando estábamos nosotros laburando pero este es tuyo Eugenia Matías Ramón Ramón después voy a dejar a mamá él también con los chicos que son todos un lindo lugar para contarlo a Andina igual no no genial no además tardan tanto porque viste son 45 minutos 50 de viaje entonces si salió dos y media y una hora de diferencia bueno voy temprano siempre llegás tempranísimo y estás esperando 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 no estoy esperando a mi mamá no mi mamá no puede ir por los puentes Eugenia no entendiste el mensaje yo la estoy esperando la estoy esperando a mamá mamá es la que viene yo soy la que estoy con Guillermo porque dijimos que está esperando a la hija y yo estoy esperando a mamá mamá no puedo hacer 8 horas de viaje me ganó un beso la cantidad de programas que había yo y de deportes 140 rurales 1500 y mi mamá dice yo no veo a este campo no sé cuánto económicos noticieros todos miércoles lo que hay detrás de todo y el de oro que creció el cable y el de oro lo ganó dos voces y el de oro a dos voces les voy a contar que ayer festejó el cumpleaños Paz ahora ves estuvimos soplando la velita en otra vez que es el viaje de qué de las cinco maravillas esta chica como hace para gastar el lunes 17 cumpleaños pero como era el lunes el domingo se acuerdan el video que pasamos que soplaba la vela en Pedro y quería soplar él y no la cumpleañera porque el domingo festejo familiar porque el lunes no había nadie el lunes como no iba a tener algunas amiguitas en casa era el cumpleaños pero en realidad el cumpleaños fue ayer que ayer era feriado en el colegio ayer con una amiguita viste que ahora se usa compartir el cumpleaños día radiante ustedes vieron lo que es el día radiante digo Bárbara me pregunta mamá hacemos pool me llevas unas cuantas si mi amor yo dije parque jardín ¿dónde lo hicieron? en un salón en un salón yo miraba el sol por detrás del vidrio pero Laura único día libre ¿qué horario? dije 5 de la tarde como solto de 1 a 3 que para arrancar a la 1 salió en 6 y media o sea tuvo tiempo de lavarse la cabeza y salí fue como que vino a trabajar igual pero en lugar de a los pibes yo con cara de feliz cumpleaños sol y radiante hace calor y así hace 28 grados como va a ser calor una puertita abro la puerta tremendo salón no 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 yo dije acá hago hago mis 60 los hago acá espectacular pero que hacíamos con Pedro Pedro dos años y medio no durmió en la silla está Pedro claro que hacemos voy a quedar con Pedro y dice Bárbara llevémoslo mamá ¿sabés qué va a pasar? se va a dormir en el auto lo bajamos en cochecito y ni se entera el chico como si lo hubiera preparado para ir al cumpleaños abrió esa puerta y almorzó bajaba los toboganes y agarraba el arnés y bajaba hay videos impresionante cara también fue y se cita todos todos y yo dije que maravilla porque este lugar te hace entender de que tanto el de 2 años como el de 9 que era el cumpleaños me re divierte lo pasaron pero además con animadoras que decían ahora basta ahora juegos de juegos al arnés arnés al pelotero y en un momento ya casi terminando para las mamás medias lunas café, té, mate coca cola perdón bebida gaseosa para los chicos pizzas empanaditas panchos yo no podía creer además chiquito vieron que a veces esos lugares son enormes se juntan más de 2, 3 cumpleaños y vos decís donde está Pedro donde está Pedro y te agarra un ataque grande pero chico todo controlado ahí está Pedro que Pedro se quería tirar del arnés porque el arnés ahora se tira paz no, no ese es un lugar de Pedro claro Pedro quería subir otra vez y me imagino porque Pedro ¿ves Pedro? Pedro quería subir por seguridad por seguridad las que se tiran no puede haber nadie en la puta ese era uno de los momentos del cumpleaños todas colgándose de ahí a mi vertido vos decís que a los 60 lo vas a petejar a ella también no, sigue Pedro a Pedro también seguía no, Pedro era a las 2 de la tarde no había comido nada era su último lugar estaba feliz feliz mi pregunta es la siguiente ¿qué? ¿qué pasó cuando se tuvo que soplar la velita porque ese chico tiene un trastorno? no le dejas soplar la velita bueno, él quiere soplar todas las velas todas las velas son de él ¿qué pasó? bueno, por supuesto Paz llevó su torta cocinó su torta a la mañana igual que la abuela pero se la comieron no sabés lo rica que estaba la torta ¿el chocolate? ahí está miren, por favor la hizo Paz con los hay unos chocolatitos que son de... ya miren de besitos lo que tiene ahí arriba son los chips grandotes claro, bueno pero había... en este lugar además de todos los lados después venía lo dulce y la señora la dueña de la casa se dio cuenta de que ya la cuarta vez que escupía el chico que quería soplar nos peleábamos porque había otra que cumplía y tenía que soplar no, sí ese chico había dos ese chico terapia urgente lo agarraron en anda se lo llevaron y entonces le pusieron una mini tortita para él con las nueve se cansó tres menos cuartos te juro que era el que estaba seguía soplando seguía jugando en un momento pito a bailar y yo miraba acá la placita blanda acá el arnés acá el lugar de pelotero acá las maquinitas ¿dónde bailaban? ¿dónde bailaban? arriba había un lugar con bola de esas de espejos como el discoteca cerraron cerraron las cortinas ya lo que eran las mujeres había dos varones Pedro y César todas desesperadas a bailar las disfrazaban y vos escuchabas despacito chico Pedro quiso subir y lo miró y lo miró a César y se pusieron los dos en las maquinitas estaban todas las mujeres bailando y de espalda los varones porque los varones a los 10 años dame una pelota dame una pelota da la foto Lara están los dos de espalda con las maquinitas porque ese lugar también tiene maquinitas miren lo ves los dos con maquinitas Pedro César ahí atrás y las chicas bailando pero bailaban no que me decís que bailar que se yo dulce dulce que lindo esos fichines retro la maguita que habré gastado en eso acá no gastabas no estaba todo incluido no no pero a mi me ha quedado todo incluido el lugar ese de las maquinitas te acordás acá lo más gracioso que todo lo que estamos viendo más 945 videos Laura mientras estaba y Laura mientras estaba no los mandaba o sea que mi teléfono tuve que en un momento desagotarlo porque era tal la cantina de foto, video, foto Laura decía yo ya está Laura todo esto es blancañe los 7 nanos 999 videos el chico soplaba fotos el chico soltaba sacaba la paz después iba al baño filmaba mira el pelotero aquí están los dos bustos de la prida no sabés quiénes son están metidos adentro del pelotero Cala y César además lo que me encantó también que Pedro era el más chiquito de todos y todas las compañeritas de paz claro él se quería subir a todo adentro de ese pelotero después subías había toboganes había cosas que te largabas que te colgabas como los monos escalabas y siempre había una manito que le empujaba la cola a Pedro siempre nunca ningún problema yo dije ¿dónde está Pedro? entonces Pedro estaba colgado como un monkey sobre una de las chicas que lo balanceaban o sea que también se me hicieron las 3 menos 5 te juro y dije 3 menos 5 yo hay que irse porque venía otro cumpleaños atrás claro y no sabés qué organizado estaba así que divino el lugar lo descubrí yo porque viste como abuela uno deja de ser madre pero ese lugar ese lugar hace 5 años festejó César también ah mirá es que yo le decía ¿te acordabas de algo? yo 5 años ahí César y lo festejó ahí no no acuerdo nada Coca pero eso es que pensé que el lugar era más grande claro como era más chiquito él parece más grande ahora como está más grande parece más chiquito claro pero yo me acuerdo de eso que Cala tenía 8 meses y había un metegol también y se pasaban y las mismas compañeritas de Paz que tienen 9 años jugaban con Cala porque como Cala va al mismo colegio siempre la encuentran en el recreo una maravilla una organización pero así nos fletaron pasó rápido llegas a tu casa todo limpito no hay un papel no hay nada la torta tres pedazos quien se la llevó mamita para trots porque trots le encanta como los ratoncitos a la noche vasito de leche 3 de la mañana tortita vasito de leche jamadera de leche así atención empezando la nueva sección nosotros también tenemos nietos nos mandan la foto Elena y Marcelo digo por vos a ver de Almagro se los queremos presentar se llama Simón está con su papá nos gustaría que la estrellita le manden un beso enorme a ver así lo filmamos o sea que en este momento mirá a ver Simón en este momento pantalla con Simón y el papá y la estrellita mandando ay mi amor que ha salido del horno recién fabricado un beso grande a Simón que lindo nombre Simón felicitaciones esa abuela esa mamá y ese papá ay que amor Simón ay es un sol un muñeco un muñeco felicitaciones felicitaciones papá y mamá el astricio besos para los abuelos Elena y Marcelo que están allí Elena y Marcelo bienvenidos al club de los abuelos que tengan un gran día dice Agustina de Córdoba Laura tu hija Bárbara vive acá en Argentina cuatro meses viene como en los temas de polo exacto cuatro meses cuando está allá va al colegio pasa allá y cuando viene acá pero bueno acá como viene los cuatro meses tiene que pagar todo el año y yo quiero mostrar cómo está creciendo Agusta ¿por qué no? ¿por qué no? Lara tenés una foto de Agusta que está creciendo tiene unos faroles así yo digo los chicos antes al mes recién le venían los ojos ay mi puro bumi mumumi de verdad el primer día me llamó la atención la traje de toples como la abuela la abuela ya está descarada la vamos a augerear lo vivaracho que vivaracho pero si no tiene una semana en estos días la augereamos la divina lo que cambió no la vamos a pelar porque tiene muy poco pelito pero augerear seguro los aros se llama eso ¿sabes por qué? yo te explico a Carla también le pasó lo mismo Jenny no le hizo los augeritos y se los hizo tipo a los dos o tres años es lo que sufrió la gorda claro entonces hacelo de chiquitita lo que pasa que no ahora no hay muchos sanatorios ni hospitales que lo hacen por ejemplo el hospital austral no lo hace pero si están las famosas farmacias que están adheridas a todos los laboratorios que hay una persona especial en un lugarcito donde augerea como digo yo a los bebés chiquitos porque no es lo mismo poner agujerito a una señora grande que a un bebé ¿por qué no me lo hiciste? siempre a la semana yo a la semana y no lo vamos a pelar porque nació con poquito pelito no me digas es una porque es más blanquita que Carlota pero no es tanto que movilizario cuando tiene poco la tenés de pelar para que salga con más fuerza cuando nació Carlota la pelamos porque era muy mucho era como incómodo pero vos sabés que los nietos son de tus hijos no son tantos si fueran nuestros sabés que ya lo pelamos yo le tiro la opinión yo le tiro gorda sería tan bueno si querés por ahí consultar pero sí que de pelarla yo me acuerdo que Paulina en Estados Unidos a nadie se le ocurre pero a los varones no vas a poner aritos no Paulina a nadie se le ocurre en Estados Unidos ni pelarla ni nada eso es de prehistoria y yo me acuerdo que Paulina vino acá solita un mes recién nacida la mandé en el avión porque yo tenía que ir con Bárbara a otro lado con el resto vino con la chica que la cuidaba y conmigo y Marisa que está acá hoy que es la madrina que es mi comadre con ella le fueron a poner los aritos muy bien Marisa llegó el papá y con la atusadora hizo sac 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 y la peló en Miami hay un otoño hermoso dice mejor que el verano acá estamos ahí también nos preocupa la economía estoy mirando el programa los traje a mis viejos y ellos cobran en dólares cuando vinieron entre los dos cobraban 760 dólares ahora nos llegan a 400 un problema ojalá mi Argentina levante porque esté donde esté soy argentina dice Sandra Escudero que está mirándonos bueno Sandrita bueno Sandrita ojalá todo bueno el mundo está convulsionado pero saben que nosotras tres hoy estamos radiantes y no es porque dormimos como él que se levantó a las 8 y cuarto y se acostó a las 10 no nosotras fuimos a visitar a nuestro amado doctor Adrián Movilia el lunes salimos de acá y dijimos tenemos que nos tienen que tratar bien porque yo llego a la noche y casi ni me tratan ella no lo tiene y ella es un poquito más relajada quien te puede tratar bien y verte bien a Adrián Movilia y estamos divinas ¿por qué? porque no estamos distintas estamos mejor exacto vamos ay que buena esloga si estamos distintas estamos mejor es un refresh divino y es en Miami cayó anoche a Miami y ya debe estar pobre se fue a Miami pero labura de 8 a 8 labura pero vos abriste labura en una ventana donde está el mar y las palmeras eso no es laburar no es laburar miren amiga Stefi como tiene preparado todo para estudiar tiene examen y allí están las cábalas Stefi me lo venís diciendo desde hace una semana que tenés examen mirá ahí está mirando yo yo ya sé desponela ponela Laura porque si nos pones a nosotras capaz que y también estuve también estuve con Olimpia porque a ella le encanta andar a caballo Olimpia tiene un petiso divino ella en verdad la pone ¿qué te pasa hoy? ¿no estás escuchando? no está escuchando me suena a que a que tiene un amigo bajito no porque yo porque yo le di una foto y a Laura para que la ponga de la otra nieta de la otra nieta mía por eso hago el speech ahí está mirá pero ¿dónde está el petiso? es igual a su meme petiso no por eso es eso te voy a contar el cuento se sube al petiso pero no lo hace andar porque ella se sube nomás pero ¿qué hace? se baja y se va al auto ay mi amor tierrera tierrera ¿el auto también lo vas a andar? no el auto está cetadito ay mi amor es un sol mi reina de mi corazón Olimpia que te mando un beso a vos a tu papá y a Isabel bien la quiero con el alma toda la quiero mi sobrino nieto bueno porque ahora imagínate todos quieren mostrar a su sobrino se llama León dice María de Los Ángeles de Pilar mirá León a ver León ahí está a pleno sobrino nieto tía abuela sobrino nieto tía abuela suena como medio hay que buscar hay que poner abuela no hay que dar abuela es mejor abuela que tía abuela tía abuela tía segunda claro no tía abuela tía abuela es que sabés que pasa la abuela ya es abuela ahora ser hermana de la abuela es más anciana es como vintage mal porque sos la hermana de tu abuela entonces ponle un sobrenombre ¿cómo le decimos? suena más longevo por eso nosotros somos caca somos coca caca claro somos coca pato trici bonita que tengan un bonito día lleno de muchas bendiciones como siempre dice María José de Costa Rica que está siempre muy bien allí besos a los cuatro son tan lindos dijo la que mandó León mirándolos a ustedes la vida se ve distinta hay alguien acá que me dice que hace tanto que viene al programa que nos siente como parte de la familia así que es un lindo elogio los mandamos un sol gracias amores es esa familia Fer Prensa que sería el tío abuelo que se fue digamos y si es más un tío que abuelo traidor que se fue traidor entonces tenemos aquí el reemplazo una tía te cambian un tío como Prensa es una tía y viene la tía además qué bueno lo que pasa que a nosotros a nosotros no nos preguntaron quién querés todos los días que venga el reemplazo de Fer nos hubieran dicho mira viene esta divina quemada esa frisada mi amor no por favor y menos mal que no trajo el vestido colorado que sacó en los Martín Fierro vos sabés como me criticaron yo le mando un beso enorme a Leo Bogia que me preparó ese vestido divino impresionante porque además él me lo hizo yo tuve que viajar por motivos personales y él me lo hizo yo no me lo había probado pero puse 5 minutos de salir antes de salir de casa y bueno y ahí sí fui me criticaron Matilda Matilda Blanco que no me quiere me criticó es un amor Matilda eso quiere decir que te lo vieron esperaron lo analizaron eso está bueno llamó la atención acá pasa por no pasar inadvertida y decían que tenía mucha Lola y tengo decía que tenía no sé venía con una falda corta y un faldón arriba porque dije que el Martín Fierro dedicable es gala pero no tanto y porque es menos tenés que ir un cambio menos no es menos no pero como que es una pierna está como más cinta menos descontracturada claro menos contracturada que la oficial digamos claro entonces se busca en el Panamericano se busca que sea un poquito un cambio más entonces ese vestido que es corto y largo a la vez es como que sirve para las dos cosas bueno pero tú viste a entregar un premio estás bien pero después elegante estabas porque Pampita entregaste un premio porque yo soy de Aptra yo soy de Aptra ay Pampita que linda está tratala bien Laura ahora noto lo que dijeron tratala bien lo mal que hace las cosas Aptra porque vos lo ves a Cacho Rubio todo el tiempo en lugar de ponerla a ella bueno pero entregué mi premio entregué mi premio bueno te digo que Pampita estaba radiante elegantísima ni te digo Marcela Tiner con todas las rubias que estaba súper elegante Angie y Paquetas Angie estaba con un vestido divino amarillo de la mujer de Angie no porque es menos no tiene que ser menos no pero digamos el martíferro no se lo merece el martíferro es más simple pero se supone que bueno que uno no tiene que ir tan 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 de gala como enero bueno avísenle a todas las que fueron el lunes que el año que viene lo hagan menos de contractura porque estaban todas diosas y todas divinas de gala al martíferro de aire chicas más es mejor chicas a ver la comida es rica pero siempre es casa la gente se queja de que es casa claro porque te vienen y te dicen este es tipo típico de chef claro entonces vos tenés pedacito de una cosita así chiquitita por un lado es la cuisine francesa otro pedacito chiquitito por el otro si querés yo tengo foto es la cuisine yo tengo todo o la cuisine francesa pero estaba rico te llegó calentita estaba rico lo que pasa es que había para contar por menores las mesas están muy juntitas y hay poco espacio entonces a los mozos les costaba mucho pasar entre mesa y otra cada vez que tenían que pasar a llevar un plato siempre había alguien que se tenía que levantar para correr y dejar espacio eso era incómodo después tardó bastante en llegar siempre tarda y en esto de las mesas vacías que tardan en llegar hay mucha gente viste que empieza a beber y ahí empieza y no hace base si no hubo ese es el momento sobre todo después del primero o segundo corte de la fiesta martín donde se ponen interesantes los baños porque todos aprovechan el corte para ir al baño y en el baño se encuentran todos y hay gente que se ha reproducido yo te voy a explicar si no hubo veodos este año fue porque la ceremonia fue corta veodos borrachitos si no hubo borrachos este año fue porque fue corta la ceremonia porque como estaba el paro del día martes teníamos que terminar ante lo posible a las 11 11 y media como para que los periodistas que estaban cubriendo pudieran irse claro si no después no iba a haber transporte para mucha gente así que fue rápido pero si no yo creo que hubiera habido un par de tonelados que había vino tinto de vino blanco y champagne a lo que vos decías a qué nivel olvidate un traguito de vino pan un traguito de vino pan y cuando llegaban los platos llegaban y tenés alguno que se descontroló no por eso te digo porque justamente no hubo tiempo para que se descontrolaran mucho un par de horitas más y era tremendo y qué actitud toman los que pierden en general viste que se dice no estoy nombrado que se yo pero con el tiempo vos ya los debes ver a todos hay algunos que son mejores perdedores que otros viste que hay algunos que saben que si tenés nota menos ganar ni voy bueno también está el que se queda hasta el final de la ceremonia y el que se van y bien entregan su premio su terna no yo creo que bastante bien digamos por ahí hay personas que se sienten ya premiadas justamente por estar nominadas porque son nuevos en el rubro en el caso de Pampita por ejemplo era la primera vez que era ternada como conductora dos veces el programa de ella el programa y como conductora también pero bueno también está muy bien ganado el premio por Marcela Tiner así que bueno no es cuestionable de ninguna manera no se puede sentir ofendida te digo que la mesa de las rubias estaban muy relajadas no es que estaban así pendientes de ay ganamos no ganamos estaban disfrutando ellas eran una charla de amigas como las ves acá en el programa así estaban ellas comiendo pasando la bárbara todas divinas todas diosas estaban divinas estaban bárbaras bueno ¿qué tenemos hoy? ¿qué tenemos? bueno ustedes saben que Susana no quiere laburar más no es verdad chicos por Dios Susana no quiere laburar más laburó toda la vida cuidar el lujo pero ¿qué pasa? Telefeno quiere un canal una pantalla sin Susana entonces le buscaron la vuelta ¿qué hacemos? Susana viaja se divierte la pasa bomba nosotros lo pasamos alegre y tenemos un rating extraordinario como pasó en el último especial con Verónica Castro que vos las veías ellas dos amigas tomando comiendo haciendo yoga tirándose en la tirolesa la pasaron bomba porque la encontré después a Susana y contó que la pasó genial en la tirolesa y bueno y eso salió al aire y le fue bárbara ¿cuál es el próximo especial? para mí es ahorremos guita en escenografía y mandémosle por el mundo como Marley bueno con menos costo pero no sale más no sale más yo creo que debe haber mucho canje por ahí yo no creo que nadie le cobre nada a Susana pero la verdad es que Susana porque si es verdad que mandan equipo van camarón pero hay una realidad Susana no es Mirta Mirta se te levanta a las 8 de la mañana se estudia vida y obra de cada uno de los invitados va a hacer su programa está totalmente informada trabaja mucho Susana es más relajada ella quiere estar en la casa con las plantas con las pantuflas con los perros y si le dicen vamos a hacer un viaje vamos a hacer un viaje y vas si le dicen vas a estar en el viaje con el bombonazo de Maluma se viene Maluma se tiene que controlar ay Dios lo que va a hacer se va a tener que controlar en la casa de Maluma Susana se va a Medellín que es la ciudad donde nació Maluma a hacer un especial esto lo va a estar grabando están acomodando agendas para octubre porque la idea es que el especial salga al aire por teléfono antes de la visita de Maluma a nuestro país que va a ser para el 17 de noviembre ah buenísimo así que tiene Susana Susana lo va a tener primero y va a promocionar su show y Susana ¿se acuerdan cuando vino Maluma? al programa de Susana vos te acordás Susana no podía entender lo que tenía enfrente como miraba era muy notorio ah sí es una criatura perdón perdón es una criatura pero no podemos dejar de decir que Maluma yo no lo tengo chapo mira ahí lo tenés mira ahí lo tenés está riendo una bestia directamente un caño una bestia bueno pero entonces va a estar como hizo con Verónica en la calle en la casa no sé todavía no sabemos vamos a ver cómo sale por favor Susana controlate sí 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 déjanos bien paradas por favor es una criatura ojo lo que hay que nos deje bien paradas a las mujeres argentinas por favor que no hagas papelones no pero a ella se le perdona todo es auténtica a ella se le perdona todo eso es lo más divertido a ver una Susana auténtica y Maluma que también es muy divertido Maluma se va a aprender en todas así que ese especial va a ser desopilante va a ver que verlo el mes que viene no hay fecha todavía sabemos que en octubre va a salir y están acomodando para ver en qué momento Maluma y Susana coinciden con ella hace los domingos ¿no? sí porque el primero fue un miércoles un miércoles que ella justamente porque ella no quería los domingos competir con la nata la pusieron un miércoles y justo dijeron va el miércoles el programa especial de Malditos de la nata que al final a último momento se cambió la agenda y no compitieron pero después se relajó Susana y dijo vamos los domingos que el domingo es mi día yo creo que a veces también si lo grabás ¿qué te importa? si va con otro no pero por la audiencia a mí me gusta a mí me gusta el domingo a mí la programación que el día domingo termines con una sonrisa con a mí me divierte lo que pasa es que es una realidad esto que hoy la gente mira el programa que quiere en el horario que quiere pero el rating lamentablemente se sigue midiendo en el momento en el momento entonces el lunes van a estar diciendo ¿quién ganó? ¿ganó la nata o ganó Susana? eso es así pero a Susana eso le importa muy poco porque ella lo que quiere es disfrutar pero por supuesto ya está en otra ya hizo todos los ratings de videos y por haber todo ya está bueno y vamos a hablar de otros personajes que no dejan de sorprendernos porque si hemos visto peleas y peleas mediáticas se han dicho de todo y este verano van a estar todos trabajando juntos ¿y los Val? los Val Val Barbieri ay Carmen mi cita mi vida se va a Fernando y otra y otra pero esto es interesantísimo porque a ver la idea era que los tres iban a estar la idea iba a ser que los tres iban a estar en la temporada de Mar del Plata trabajando pero por separado iba a estar compitiendo compitiendo exacto Carmen iba a trabajar en su revista con Guillermo Marín que la iba a producir Santiago Val estaba con la gente de Cocodrilo con Omar Suárez que iba a seguir haciendo una revista con ellos y Fede Val estaba contentísimo porque había logrado entrar a la jaula de las locas ni más ni menos que con Pepito Cibriar o sea que estaban todos muy contentos maravillados lo que decía Fede yo ya no quiero más escándalos quiero dedicarme al cine y quiero hacer una obra como la gente como un profesional como Pepe Cibriar acompañado también por Nito Artaza bueno nada de eso pasó Pepito se bajó de la obra por desinteligencias con Nito y con la producción se bajó ahora Fede Val y resulta que Guillermo Marín Astuto como pocos le robó a Santiago Val a Omar Suárez y junto nuevamente a la Salomía algo que Santiago quería hacer hacia mucho tiempo pero Santiago quería hacer otra cosa él quería hacer una comedia que él ya había escrito con los tres no haciendo de sí mismo sino recreando otra cuestión no revista la revista es de Carmen si hablamos de revista hoy por hoy que Moria está dedicada a la televisión ¿quién es la revista? es Carmen es Carmen así que vamos a ver qué pasa con esta revista candidata para estar también en la revista Jimena Varón ay Jimena ojo con Fede ojo con Fede que es un depredador Jimena por favor que te queremos pero ella se cuida sola ella se cuida sola pero sí divino Fede es divino pero bravo chicas es más bravo a ver mirá ¿quién lo quiere de cierto? que se cuide no sé Laurita hizo una película con él y habló maravillas y la verdad que lo pasó se re divirtió y lo pasó muy bien pero bueno vos decís ¿quién lo quiere? depredador que lo quiere si vos sos mujer y lo permitís ¿no serán las mujeres así? sí son las mujeres me parece que lo buscan las mujeres es parísima es parísima la varón no se va a sorprender mucho no 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 Jimena Jimena sabe defender Jimena por supuesto son dos genios mirá mi mejor día de la primavera con ustedes y Pato espero volver a verlos pronto dice María la vecina Eugenia así en Recoleta ¿se acuerdan que estuvo? Mary le mando un beso grande Mary lo pasamos bárbaro un amor un amor chicos buen día soy Franco de Tucumán gracias por la buena onda los sigo por YouTube bueno estoy con mis pacientes y después nos mira grabados ¿qué será? ¿qué será? ¿qué será? Franco de Tucumán paciente psicólogo hay que ser un paciente no tan complicado porque si está atendiendo y nos está viendo o bueno odontólogo no creo que sea me encanta Nancy Durek ay gracias como periodista de espectáculo muy bien que esté siempre piden por favor acá como periodista nada más ¿no? por favor candidato no me consigue candidato este hombre Pato y Tris son tres angelitos de oro y vos Pato un luchador soy Ceci de Castelar lo miramos siempre hoy es mi cumple me lo cantarían ¿cómo que son? Ceci Ceci de Castelar sí Ceci allá vamos preparados que ponga play claro la que te play claro que los cumpla feliz que los cumpla feliz que los cumpla Ceci que los cumpla feliz bravo feliz cumpleaños buen día mis alegrías así nomás le dije ay que amor yo no solo espero que Patito me lea sino estoy con todos mis amigos y familias a la noche arde el whatsapp con risas y comentarios dice ven grabado es cosa que se genera la realidad está bien está bien gente con tiempo Patricia de Santa Fe soy Patey Agu de Estefano que hoy cumple un mes y seguimos con nuestra sección con los bebidos de abuelas que te muestro el nieto hay una canción ay Dios ya vimos vive ve salió en la tele qué bonito se lo ve mi bebé mi bebé mi bebé salió en la tele qué bonito se lo ve mi bebé qué bonito en TV uno es abuela madre parece bueno acabo de hacer un momento brillante o sea ella cantaba y un bebé blanco y negro bailaba mirá lo que es por Dios es un sol todo el mundo que no tiene bebés o que no es abuelo y siempre lo mismo el mismo cuento de los abuelos mira que te toque mi amor los estupidizamos todos igual no pero igual hay algo más se hace abuelo por algo acordate que las grandes figuras eran chicos y animales en el contrato no claro es un bebé en la tele alguien pasa se sapen y dice mira si no importa que sea bueno Nancy seguimos seguimos bueno reivindicamos a las mujeres de más de 40 que estamos divinas porque Carla Peterson se animó a subir unas fotos divinas en Maya en sus vacaciones se fue a la costa italiana con su marido y con su hija unas pequeñas vacaciones divinas mientras sigue con 100 días para enamorarse un éxito realmente en la televisión bueno se estuvo sacando fotos sin maquillaje al natural como se dice actualmente nada de filtro nada de arreglo nada de tapo la celulita mirá lo que es una diosa es joven también es joven 44 joven es joven es joven sabés que los 44 de ahora son los 30 de edad de nuestra época entre nada los 44 son los 58 de ahora nosotros al revés nosotros ahora con 58 somos los de 44 me parece perfecto no te entendí no te entendí vos estás hablando con 10 años menos los 44 ella parece es como nosotros que tenemos 58 pero parecemos 44 pero no se entiende ¿quién está diciendo que 10 años menos tiene ella? pero para ella no para vos además acá hay 3 siguen llegando acá hay 58 yo estoy mala vamos a cambiar te acordás cuando poníamos monos para dar la suerte ahora es bebés se llama Xavi Xavi bueno mi bebé salió en la tele que bonito se lo ve mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé salió en la tele que bonito se lo ve mi bebé que bonito en TV que nos vamos a pasar todo el programa haciendo eso no sigue llegando bebé porque si no se van a poner celosos y vienen las fotos más traje de baño como se usan para las chicas jóvenes para las más grandes ya es como una moda no es para tapar es para una moda no al contrario son muy sexys los enterizos son muy cavados la verdad que se la mostró ella dice que llevó a su hijo al lugar favorito de sus abuelos así que ya volvió a las grabaciones les cuento el éxito sigue hay un temita nos encanta no porque a ver obviamente cuando vos tenés un éxito tenés protagonistas como Carla Peterson Nancy Dupla decís vamos a extenderlo un poquito vamos a extenderlo un poquito y los actores que te dicen bueno no sí pero párame el doble claro hay que renegociar contratos el tema acá es que no hay una figura hay muchas figuras que se te ponen de acuerdo ni siquiera en el número todos piden el doble claro claro ni siquiera en devolver la base de cada uno pero el doble estarían afirando los lápices como para ver si llegamos a un acuerdo y podemos extender un poquito más este éxito que la verdad la está rotando hasta dónde se extiende un éxito llegando el verano que el verano uno ya se diga hasta dónde en el verano han surgido muchos éxitos sí pero empiezan estamos hablando de seguir una cosa es empezar en verano otra cosa muy distinta tener un éxito durante todo el año y extenderse en enero lo que puede llegar es que el tipo de historia que es así coral donde tenés por un lado la historia de los chicos por otro lado la historia de los grandes pero un grande por otro lado otro por otro lado puede continuar hasta podría seguir si quiere todo el año que viene renovando las historias van peleando se van divorciando como la vida misma pero claro hay novelas en Estados Unidos en Inglaterra todo que duran como las series las series que estamos acostumbrados a ver está bueno yo te digo que no hay mucho éxito yo si fuera el productor trataría de alargarlo porque un éxito no se encuentra todo alargarlo pero también que no se note que están alargando con el mismo nivel con el mismo nivel o sea es así le duplican el sueldo y tienen el mismo nivel de exacto como nosotras Laura como nosotras mirar las historias por otro lado quizás incorpora algún otro galán no sé papá ay por favor podríamos manos nosotras hola chicos nos querrán tres señoritas iguales señoras señoras señoritas me parece buena señoras y ella es una de las protagonistas y ella es una de las protagonistas la verdad que es formidable es una actitud increíble una gran actriz ¿quién es la producción de Argentina? de Underground bueno nosotros hacemos lo mismo como la sección de los bebés es un éxito lo alargamos pero con buen contenido fíjate acá tenemos en mi cumple número 30 58 perdón el día lunes estoy casada y tengo tres hijas mujeres y estos son mis nietos así que acá hay nietos con con abuela de la misma edad que nosotras ¡ay! ¡qué lindos! ¡qué lindos los chiquitos! la abuela loca pero estos no son que juventud estos no se cantan acá no se cantan que juventud acá zafaron del canto porque son más grandes de nuestra edad sí, es divinos divinos una juventud obvio mirá lo que son divina abu pero ella es la abuela o la madre es la abuela es impresionante parece la madre tiene la ad de ustedes ¡qué divino! Nancy, una opinión dice acá para mí Telefele falta el respeto al público cambiando el horario de las telenovelas de la noche es una larga discusión esto viene desde hace muchos años cuando dejó de ser la programación fija que decías a las 9 de la noche a las 10 de la noche sino que empezó a ser al término de y dure lo que dure entonces uno tenía que estar ahí esperando a ver en qué momento terminaba bueno esta es la televisión actual se va acomodando de hecho los viernes la tira no sale se alargan las telenovelas turcas y la gente que tiene un horario estructurado por ahí no puede seguir el problema es cuando grabás es el sistema de hoy el problema es cuando grabás y dejas grabado ahora tenés que extender porque si no te cortaron ese sistema de la noche que ellos tienen el rating hora minuto a minuto ¿sirve? y está sirviendo ah entonces sirve nada hacen si no sirven claro por supuesto porque es bueno nada es lo que rinda ese es el sistema de hoy nada es por la calidad o sea si además viene con calidad pero dentro de los mismos programas sucede si vos me tenés a mí divina como invitada yo te estoy midiendo me extendé 5 minutitos más claro ahora si ves que esto no funciona gracias Nancy te fuiste claro eso sí así es la tela siempre así es la tela bueno bueno lo importante es que puedan verla la tira y siempre hay una manera siempre está o por la web o por YouTube o por otro canal está como para poder ver lo que no lo que no puede Liriana de Rosario soy abuela primeriza de alma me da mucho color a mi vida adivino eso y ustedes me alegran la mañana tiene unas pilas increíbles por favor estoy con Babero miren a mi nieta Almita y ahí está no sé si estaba con canción o no pero tiene un hermoso sombrero mi bebé salió en la tele qué bonito se lo ve mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé salió en la tele qué bonito se lo ve mi bebé qué bonito en TV ay qué amor bien Alma beso grande para el bebé divina ¿qué más? yo tengo un bebé de 16 años un amor una criatura que me lleva una cabeza y que la verdad que me tiene orgullosísima qué amor es un orgullo la verdad mi hijo Manu es adorable es tu príncipe es todo es todo es tu príncipe qué divino yo te veo como suegra de nuevo mi bebé ¿cómo vas a ser como suegra? no, yo soy re piola como suegra no, yo soy re piola como suegra re piola, sí hasta que se lleven al bebé ¿tuviste experiencia ya? eh, bueno no puedo contar algunos detalles yo no, no, hay cosas que no se pueden contar no se pueden pero no, no yo soy una suegra muy piola contad ahí tenés alguna más noticia sí, por supuesto vamos a hablar de la hija pero la hija del número uno mirá estamos hablando de Lele la hija de Marcelo Tinelli ¿de quién? Lele, es esta Candelaria le dicen Lele desde que era chiquitita ella confesó que le decían cariñosamente es la que tatúa tatuada exacto entonces ella eligió ponerse Lele para lanzar su carrera de cantante está lanzando un single ahora que se llama Yo mirá que de hecho vimos el video hace poquito que era un video donde casualmente con maquillaje no tenía el tatuaje ella se tapó todos los tatuajes era increíble ver esa imagen porque además ahí se notaba el gran parecido con su hermanita con Juana con la chiquita sí claro ella dice que cuando se vio en las imágenes sin los tatuajes ella misma se sorprendió y como que no se sentía identificada con esa imagen que estaba viendo menos mal eso quiere decir que el tatuaje lo tiene porque le gusta lo tiene mirá si hubiera dicho ay que horror que linda me veo sin tatuaje justamente ya es tarde ella es artista nosotros sabemos ella pinta también y ella lo que hace es dar de su propio cuerpo un paño donde hace una obra de arte un lienzo un lienzo exactamente confesó ella cuál fue el tatuaje que más le dolió de todo lo que lo que se ha hecho que ya no perdió la cuenta dice perdió absolutamente la cuenta el primer tatuaje que ella se había hecho era en el hombro una estrella que después cuando ella decidió hacerse toda la manga se lo tuvo que borrar con láser y fue justamente ese momento en el que tuvo que borrarse con láser ese tatuaje dice que eso fue lo que más le dolió o sea que nunca más se va a sacar los tatuajes porque si tiene todo tatuado ya sabe que es lo que le duele sacárselo olvidate o sea que este fue el que más le dolió y después ahí está el video sin tatuaje ahí está el video nosotros hemos visto la foto pero no habíamos visto el video el video es fuerte habla también de esto de los prejuicios de no me juzgues por lo que ves en mi piel de no me juzgues en el caso de ella por ser la hija de claro claro y no sabes si confuso el tema ella o no sabes si son temas de ella son temas de ella son temas de ella está lanzándose como cantante y ya te digo le lees el nombre es impresionante cuando vos ves la imagen es Juanita es muy parecida a Juanita es muy parecida a Juanita bueno que bueno ojalá que le vaya bien ay que momento ojalá que le vaya bien si es el momento que chorrea tinta y a ella empiezan a aparecerle los tatuajes que en realidad lo que hacen es sacarle el maquillaje el trabajo de maquillaje fue impresionante para borrar todo eso a Mirtha no le gustó a Mirtha a Mirtha no le gustó a Mirtha me parece que yo a Mirtha no que es la que dijo Mirtha me parece que no le gustan mucho a Mirtha le gusta entonces este video dice mucho yo no si wow habla de ella capaz este video habla mucho de ella es que habla de ella justamente del momento de lo que está pasando el tema el tema es un single que está lanzando ella ahora vamos a prestarle atención a Tine Candeli entonces que debe tener cosas para decir no es fácil ser hijo de Tinelli no y tener que en algún lugar buscar tu espacio y en algún lugar también de entrada estás como obligada a ser famosa porque no nadie te lo preguntó y vos sos la hija de Tinelli y si hubiera querido no ser famosa le iba a costar mucho pero una vez que estás ahí ver para qué lo usás también bueno no es fácil ser hijo de ningún famoso y por eso para terminar antes de que me echen vamos a hablar de otro hijo de famosa ¿Quién la va a echar? ¿Quién la va a echar? ¿Quién la va a echar? Se está lanzando como cantante también está empezando su carrera muy fuerte ¿Cuándo dices se está lanzando? yo me imagino como que es así pero como que se lanza como cantante claro vos tenés ahí el mercado de la música y se lanza el mercado exactamente y que Dios te ayude exactamente bueno estamos hablando de Benito Cerati Benito Cerati el hijo de Gustavo Cerati por supuesto falleció hace cuatro años él tuvo que hacer un proceso muy importante en su vida para poder superar esa situación tan trágica y está lanzándose ahora como cantante tiene un álbum que se llama Unisex él también fomenta un poco esta cosa de el no sexo el no género y subió unas fotos muy llamativas que creo que las tenemos ahí claro de su infancia ¿Cómo empezó el cantando? ¿Con quién? Con su papá Mirá ahí suben estas imágenes que realmente conmueven él cuenta que lo tenía bueno en esa en esa foto a su papá como guitarrista y cuenta también que estaban cantando una canción que había compuesto él mismo chiquitito y su papá apoyándolo en ese momento qué bueno eso ¿no? porque a veces cuando tenés ya de chiquititos tenés tu papá que es un gran compositor a veces uno está siempre como de rindiendo examen qué bueno que se haya dado cuenta y cantar con él algo de él y acá vos te das cuenta como el nene lo tomaba como un juego y el papá lo acompañaba ellos estaban jugando ahí generando en algunos discos hay o canciones o títulos que son de Benito que se sabe que 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 está bueno bueno creo que fuerza natural el mismo Benito contó que él le había tirado la idea para ese título bueno justamente lo que hablábamos recién lo mismo de Lelé qué difícil lanzarse siendo el hijo de un grande como es Gustavo Cerati bueno acá peor todavía porque vas en el mismo tren por lo menos la hija de Tinelli hace música y el otro sería y además con la tristeza que no está porque Lelé Tinelli o sea o despertá a su papá viste por ahí papá acá además es un homenaje que le hacen inconscientemente es triste pero está bien está bien va a haber comparación a todos los hijos que tienen padres importantes que son llamativos siempre les pasa un poquito como que hay yo soy hijo de siempre tienen que pasar esa barrera es como que tienen que rendir doble examen en algún lugar es más culpa nuestra de los grandes tal vez es otra claro del resto no de ellos me acuerdo una vez a uno de los hijos de Espineta le hicieron la tibia pregunta y la respuesta fue nunca tuve otro papá no puedo saber si es fácil no puedo comparar con nada para mí yo tengo mi papá no pero con respecto al artístico lo naturalizás y listo tenés que ir con esto pero con respecto al artístico pasa esto que es contradictorio por un lado te abre las puertas porque vos ya venís con un apellido entonces hay un trayecto que ya está recorrido pero por otro lado cuando te pones ahí arriba de un escenario tenés que demostrar el doble tenés que demostrar que estás ahí por talento propio y no por un apellido heredado siempre va a haber comparación siempre va a haber comparación pero eso ya no depende de ellos yo creo que depende del sistema del resto por eso armarlos y siempre va a haber la comparación lo que depende de ellos es que quizás estar preparado para que eso no les joda sea buena o sea mala y bueno como dijiste vos y los papás tenemos que prepararlos para eso para que tengan herramientas porque siempre va a haber alguien que lo va a criticar siempre va a haber y los demás digan siempre tenés que hacer lo que te haga feliz mientras no lastimes a nadie exacto y hay que decir que cuando uno cae es donde aprende sí porque a veces los papás queremos sobreprotegerlos no queremos que sufran y bueno entonces los dejamos y dejamos no 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 cuando caen es cuando aprenden es la única forma es que si pudiéramos transmitir la experiencia sería tan fácil pero no ojalá a los 20 tuviéramos la sabiduría de los 40, 50 no por eso porque no hay ningún manual tampoco eso sea reñante son mi compañía diaria las admiro dice Norma de Coronel Suárez y estas son mis bebés a ver si a ver si le podemos cantar a las bebés de la niña de Coronel Suárez un poco crecidas no safo de la canción safo de la canción muy lindas todas que amor que son las bebés un pez esas chicas no tienen can esa no 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 por Dios no hay canción para las chicas no si hubiera pasado esa foto cuando tenían dos meses ahí está ahí enganchamos la canción pero no no hay canción safaron mis bebés son divinas las chicas pero acá se empezaron a mandar bebés de todos los tamaños es Sebastián con este perdón con este terminamos todos los bebés no le digo si estás enamorada porque estás con no mamá no estoy soltera a disposición manden currículum por favor acá Pato me hace el filtro bien estoy muy interesada en ver qué pasa no me interesan casados ni gente que venga con complicaciones no 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 vos podés elegir tú sí me loco me lo dijiste fuera de aire ¿qué dijo? bueno no quiero ni casados ni romper esa pero mi amor escuchame una cosa a ver a ver como yo siempre digo a ver vos no podés elegir con quién casarte no pero yo no me quiero casar pero no para tanto pero no de quién enamorarte papá vos querés tanto buscálo en una farmacia es un robot todo lo que vos pedís es lo que hay todos rompen todos rompen todos todos como ellos cuando nos eligen a nosotras qué mujer nos rompe no sería mujer qué hombre somos humanos querés otra cosa armátelo en la farmacia buscálo las chicas ahora yo no sabía que iba a detonar todos complicados el último bebé porque tenemos el teléfono a ver si hay canción este vale con canción está feliz miralo a Jimmy mi bebé salió en la tele qué bonito es mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé mi bebé salió en la tele qué bonito se lo ve mi bebé qué bonito en TV ¡Bravo! 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 eso grande entonces para Sebastián que fue el último bebé y todos los que anduvieron por allí mandando fotos bueno quedó algo más Nancy ¿estamos? no quedó agradecer por favor permítanme un segundito a Bárbara de Mythology que me vistió a Ernesto de Michelle Lucy que me acompaña siempre Sergio Luján que me luquea y a Oscar Barbosa un beso a todos y a tu mamá que te hizo así ¡eh mamá que me hizo divina! divino bueno no vamos a ir a una pequeña pausa saben ¿no? que va a estar Carolina Papaleo con nosotros sí espectacular ¿es algo así de alguna primicia de Carolina ahora te cuento en el corte con Carolina fuimos a ver mi Dachi me tocó al lado de ella genial en el estreno y el marido también estaba los que se han reído y en el momento dado ella me veía que yo sacaba los panelitos como diciendo bueno a mí no me va a pasar me mangué todo me quedé sin panelito de lo que lloraba de risa Carolina y yo la fui a ver la tengo que estar bravísima en su rol de panelista y yo la fui a ver se la ve muy cómoda muy que se divierte en general todo ese programa Carolina es brava es divertida pero no tiene cante no tiene y viene Andrea nuestra licenciada en nutrición a combinar ejercicio y alimentación de eso vamos a estar hablando así que pueden ir haciendo preguntas también en un rato hoy que estamos de inaugurar sesiones se vienen personas que inspiran una vez por semana va a venir Karina Cohen que tiene un lugar que se llama Lado H que viene del lado humano después nos lo va a contar ella y se ocupa de esto de dar es como una especie de diario solidario todas las noticias cualquier situación yo la conocí por eso porque cuando hicimos la pelea solidaria ella sin conocerme directamente la difundió puso es como un lugar a donde si vos estás haciendo algo sabés que ahí tenés difusión de eso se ocupa Karina nos va a estar trayendo distintos ejemplos de gente que ayuda a los demás y el primero es como un conjunto de intersección porque va a venir alguien a hablar de la cena de la fundación pro salud que se hace hace ¿cuánto tiempo esta cena? 6 años 6 años no Paulita va a ser 6, 5 años así que estará Paula Azaña que es embajadora de paz va a estar charlando con nosotros me gusta que se llame Azaña porque sabe que lo va a lograr lo va a lograr y la polenta y ella no es gran mujer y nos vamos a ir al corte viendo algo que técnicamente recién María Eugenia definió como dicen los chicos un caño aquí Maluma vamos